Este domingo es el referéndum para consultar a la opinión pública venezolana en torno a cuáles pasos deben darse con miras a la recuperación del Esequibo. El gobierno tiene claras sus competencias, están definidas en la Constitución. Ese no es el tema. El tema es qué podemos hacer los venezolanos al día de hoy para ratificar el apoyo al reclamo que históricamente venimos haciendo sobre el territorio Esequibo, la Guayana Esequiba. Quedarnos en nuestra casa para que no se nos confunda con el gobierno. Salir a votar a riesgo de que algunos nos tilden de colaboracionistas. Cualquiera de esas dos alternativas es válida en una sociedad polarizada. Pero lo cierto es que lo importante es colocar por encima de esa diatriba el interés de Venezuela. En mi caso, yo voy a votar y no me importa mucho lo que digan. Pero hay mucha gente que sí tiene cuidado de evitar caer en cualquiera de las dos listas. La de los que votaron y apoyaron a Maduro o la de los quienes no votaron y apoyan a Guyana. Pues yo creo que este domingo no se resuelve el apoyo o el rechazo a Maduro. Este domingo se resuelve si apoyamos o no apoyamos un reclamo que tiene casi 200 años. No es un reclamo desde que Maduro llegó a ser presidente. Más bien habría que preguntarse, ¿qué le interesa a Guyana? ¿Qué alegraría al gobierno de Guyana? ¿Qué votes o qué no votes? Ese es el dilema que realmente debe estar planteado. ¿Y qué podemos hacer los venezolanos? ¿Armarnos y ir a tomar el Esequibo? De eso no se trata. Pero sí podemos decir que Venezuela, como una sola, está en pro de una reivindicación histórica a la cual no pensamos renunciar. Ese debe ser el norte de todos. Lo electoral viene para después, para el 2024. Ahorita no hay elecciones presidenciales. Ahorita lo que se va a definir es si estamos o no con el reclamo de nuestra soberanía en el Esequibo. Lo demás es cuento de camino.